Hola, bienvenidos nuevamente a este canal, hoy tenemos colaboración con Vueye, son pupilentes, escogimos cinco, los cuales te voy a mostrar ahorita, pero también tenemos un código de descuento, el cual te voy a dejar aquí, puedes ir a la página, te lo voy a dejar en la cajita de información, además te voy a dejar la liga de los cinco productos que elegimos, ojalá que te gusten, así que vamos a verlos, y mira, vamos a abrirlo, y aquí como puedes ver, pues tenemos un espejito, estos espejitos nos sirven muchísimo para la hora de maquillarnos, pero pues también nos van a servir para cuando queramos aplicarnos los pupilentes, ahí se alcanza a ver, tiene dos espejos, trae los estuches para cada uno de los pupilentes, si llegas a comprar a lo mejor dos pupilentes, pues vas a traer dos estuches, en mi caso me dieron a escoger cinco pupilentes y cada uno trae su estuche, mira, trae diferentes colores, en rosa, en azul, en amarillo, y esto lo que tiene, es que al abrirlo, pues trae la pincita y también trae su aplicador, por la parte de abajo, te va a decir si es derecho o izquierdo, para que no te equivoques, y por aquí tenemos pues los pupilentes, mira, los diseños están súper bonitos, y por aquí pues vas a alcanzar a ver que este es, este se llama Love Story Oxitocin Blue, es bastante azulito, ahorita lo vamos a sacar para que lo vean, en la cajita de información como les comento, ahí va a estar la liga para que los vayan a conseguir, vean los precios, nuestro código de descuento lo pueden utilizar, les llega muy rápido, a mí me llegaron como en una semana, y mira, no se alcanza a ver mucho, pero ahorita lo vamos a poner en su estuche, para que lo vean, Love Story Oxitocin Blue, ese es el tono, la verdad que está súper azul, está igual que el estuche, aquí tenemos el siguiente que es Amazonia Ice Volcano Grey, mira, ahí se alcanza a ver, en la cajita de información te voy a dejar la liga de cada producto, le voy a dejar los nombres, aquí tenemos Amazonia Ice Volcano Grey, tiene tonos azules, amarillos, aquí tenemos otro, que se llama Topaz, no se alcanza a ver mucho, y mira, es como celeste, tiene un tono súper bonito, ya cuando tú los ves en la página, la verdad es que vas a querer comprar todos, pero no se puede, pero todos están súper súper bonitos, puedes ver que son un tono, un azul muy claro, como Aqua, también lo que tienen estos pupilentes, es que los vas a encontrar con graduación, ahí en la página, pues ya trae la graduación, en este caso pues es cero, este se llama Flora Brom, y mira, ahí se alcanza a ver, ahí lo alcanzas a ver que es como café, pero lo que es alrededor es como azul, aquí tenemos café en el centro y azul alrededor, aquí está el otro, que se llama Cuarizzo Grey, es un gris, así es como se ve, mira, aquí tenemos este que es Cuarizzo, así es como se ve, todos están súper bonitos, ahorita te voy a decir cómo, cómo los vamos a desinfectar, cuál es el cuidado, de todos modos, pues te trae su instructivo, lo trae en inglés, pero también lo puedes traducir, aquí dice la marca, View Eye, ahí tenemos todos los estuches, ahorita voy a empezar a colocar cada uno de los pupilentes, los vamos a dejar en reposo aproximadamente entre 3 o 8 horas, para que se desinfecten, para que se hidraten muy bien, y para que no te estén causando comezoma, para que estén bien hidratados, y no te lastimen, no te irriten, mira, aquí puedes ver el pupilente, aquí tenemos ya el estuche, y le vamos a poner la solución de tu preferencia, nos vamos a ayudar de las pinzas, y lo vamos a colocar en el estuche, la solución que tenemos aquí, la vamos a desechar, ya no nos sirve, y tenemos que dejarlos en reposo aproximadamente, entre 3 o 8 horas, para que se hidraten muy bien, y no nos estén lastimando, aquí vamos a meter las pinzas, que son las que vamos a utilizar para estos pupilentes, y también vamos a utilizar el aplicador, vamos a sellar, y vamos a dejar en un lugar, donde nadie lo esté moviendo, o lo vaya a agarrar, y bueno, ojalá que te haya gustado esta colaboración, si te gustó, coméntame, deja un dedito arriba, suscríbete, que es totalmente gratis, y no olvides de compartir, para que este canal siga creciendo, bye. Gracias.